... Infernal tráfico en la carretera central. Vehículos y pasajeros quedaron varados por varias horas tras volcadura de camión repleto de balones de gas. Amigos, muy buenas noches. Esta es la presente edición de ATV Noticias y los saluda Drusila Sileri. Hola, yo soy Claudia Cisneros. Estos son nuestros titulares. Descubren mafia que traficaba con granadas del ejército. Explosivos faltantes serían los que desataron la ola de terror que azotó Lima y terminó con la vida de un policía. Además, delincuentes se encañonaron a una pareja y le robaron su camioneta en la puerta de su casa. Los delincuentes huyeron haciendo varios disparos. Geraldo Ropeza permanece aislado y bajo estricto resguardo por seguridad. Ni su familia tendrá contacto con él y toda comunicación será por un locutorio. Y también el primer ministro, Pedro Cateriano, y la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, están enfrentados por el recurso judicial que beneficia a la primera dama y a su entorno. Y un imperdible informe de Adolfo Bolívar pone a prueba el conocimiento de los limeños. Los resultados lo sorprenderán. Bien, amigos, vamos con el desarrollo de la información y pese a que se negó en un principio, finalmente hoy el ministro de Defensa, Yaque Balakibi, finalmente confirmó que sí existe armamento perdido en las Fuerzas Armadas y que hay varios militares detenidos. Las sospechas no solo se van confirmando. La verdad le estalla en la cara al propio ministro de Defensa. A Yaque Balakibi no le queda más que admitir que existe un tráfico de armas en su sector. Tan solo 72 horas después de que dijera que no había ninguna pérdida de armamento en los cuarteles. Lamentamos profundamente que malos elementos del ejército puedan estar conformando lo que pudiera ser una red de corrupción o de tráfico ilícito de armamento. Al titular de Defensa se refiere a un oficial y dos suboficiales que de momento están detenidos por adulterar actas de entrega de municiones del ejército. Es en la revisión de los documentos cuando las autoridades se dan cuenta del faltante. No solo se trata de granadas, el término municiones es más general y eso preocupa. No se quiere revelar los nombres de los presuntos responsables ni la cantidad de lo que falta. Lo que sí le puedo señalar es que el proceso de revisión a nivel de la Gran Lima se está haciendo en estos momentos. Se han revisado los inventarios como ya había sido informado en reiteradas oportunidades en donde no habían sido faltantes. Lo que tampoco se sabe aún es si las 51 granadas halladas la semana pasada en Breña y los alrededores de las Malvinas pertenecen a las Fuerzas Armadas. Hemos recibido la información de la Policía Nacional el día de ayer para identificar los números de series de esos lotes encontrados para poder determinar si tuvieron, por ejemplo, un origen como el que estamos señalando en este momento. La inmovilidad de las tropas de hace unos días ha permitido identificar a quienes llevaron municiones desde el polvorín Cruz de Hueso hasta la Escuela Militar de Chorrillos y la Escuela Técnica del Ejército sostiene Jaque Palakibi. Los detenidos han sido entregados a la Policía Nacional. De más de los tres hay otros cinco militares involucrados en calidad de testigos. Bueno, creo que hay que saludar no solamente la rapidez con la que actuó este ministro sino también la transparencia con la que está dando a conocer la información que por cierto es bastante, bastante grave. Le contamos ahora que un verdadero caos se registró en la carretera central luego de que un camión se volcara, un camión llevando balones de gas. Hubo gran congestión. Una mala maniobra lo hizo volcarse aparatosamente en plena carretera central. Así, este camión con más de 100 balones de gas natural que se dirigía al centro del país terminaba recostado obstruyendo la entrada de Huachín. El peligro de una explosión era inminente por lo que los bomberos desplegaron acciones. Los trabajos se complicaron ya que con el impacto muchos balones perdieron los precintos de seguridad y había que colocárselos para poder trasladarlos. Increíblemente el conductor del vehículo se dio a la fuga aunque fue intervenido por la policía a pocas cuadras siendo identificado como Alfredo Fernández Huamaní y llevado a la comisaría de Atevitar. Una compañera que viajaba con él resultó herida y fue llevada a unos socomios cercanos. Ah, no sabría decirle yo recién acabo de llegar. ¿Del chofer del camión? No, no sé. ¿De qué empresa es? ¿Qué es lo que llevabas? Es gas. ¿Gas? ¿Qué es lo que llevabas? Están llevando parachos y cabras. Pero el real caos se vivió sobre todo en las avenidas que convergen en la mencionada carretera donde yacía el camión las cuales fueron cerradas por prevención. Allí se vivió un verdadero pandemonio con camiones, combis, autos y hasta mototaxis parados por varias horas. Tienen que evitar de toda una vuelta ahorita, estoy como una hora y media que estoy por acá y todavía me falta mucho para llegar. ¿Qué podemos hacer hermano? ¿Todos estamos atrasados? Pues mira cómo está. Dice que hay un... una cisterna volteada. Incluso su señora se ha quedado dormida que hace tanto... ¡Muy bien hermano! Se ha quedado... se ha quedado dormido tratando de sacarle la vuelta a aquella maraña de vehículos, el concierto de bocinazos y el imperante calor que se sentía en la zona. Muchos autos terminaron chocando entre sí. ¿Qué ha pasado? ¿Le han... le han chocado por...? Delante de mí había un camión, uno igual. ¿Ya? Estoy a un metro. Estoy avanzando despacio y el hombre en esa bajadita creo que lo soltó a su carro y me chocó. A ver, vamos a ver los daños de tu carro y te estás... bueno, es considerable lo que se ha hundido ahí. Sí, pero el señor no quiere arreglarme. Quienes se llevaron la peor parte fueron los pasajeros del transporte público combinados a caminar en medio del caos muchos de ellos acompañados de menores hijos exponiendo incluso sus vidas. ¿Prefieres caminar con tu bebé? Sí, para el tráfico. Y el sol encima está terrible, ¿no? Mucho calor. Sí. ¿Puede decir que el bebé está sufriendo los estragos de todo esto? Sí. Después de 15 horas de trabajo el camión cisterna pudo ser retirado de la vía regularizándose el tránsito en el lugar. Julio Fernández ATV Noticias. Mientras tanto un violento asalto a mano armada quedó registrado en video. Los delincuentes se encañonaron al dueño de una camioneta en la puerta de su casa y se llevaron el vehículo. Actuaron como salvajes e incluso casi matan a una familia para llevarse una moderna camioneta. Observe cómo aparece este ladrón con capucha acercándose sin remordimiento al auto junto a otro hombre de gorra. José Calderón intenta estacionar su unidad frente a la puerta de su casa como de costumbre segundos después el par de delincuentes le abrirían la puerta del carro para golpearle bajarlo del vehículo y encañonarlo. Una vez reducido uno de los criminales aprovechó y subió a la camioneta para llevársela. El ruido que hacían los sujetos alarmó a Karina Calderón la hermana del agraviado pero al salir de su casa para frustrar el robo la encañonaron con el arma. Mi hermano es el que lo estaba encañonando lo estaba amenazando y los jóvenes que estaba amenazando eran joven eran en cualquier momento le estaba temblando la mano al chico por eso es que mi hermano se asusta también se asusta y tiene que dejarse pues no o su vida o el carro era pues no El segundo delincuente realizó varios disparos para espantar al propietario de la camioneta este se defiende y lanza una bolsa de basura para intentar detenerlo incluso desde el cuarto piso de la vivienda lanzan cadenas y fierros para evitar la salida del carro todo fue en vano los delincuentes como lo evidencia en estas imágenes de la cámara de seguridad huyen de la cuadra 3 de Girón Felipe Arias de Condevilla en San Martín de Porres había una laptop que era herramienta de trabajo tarjetas de crédito celulares y también está justo justo la letra del carro que sea el dinero un aproximado de mil soles para pagar la letra del carro que justo hoy se vencía los agujeros en las calaminas y este casquillo de bala son la muestra de la violenta agresión sufrida a estos delincuentes no les importó ingresar a robar a una zona enrejada y vigilada con cámaras de seguridad y que aparentemente cuenta con un sistema de alarmas la familia Calderón Coronel ya hizo la denuncia en la comisaría de Condevilla ellos exigen que se capture pronto a los ladrones que se llevaron el vehículo que hasta ahora no terminan de pagar de terror salen a la luz más detalles de la captura del llamado Tony Montana peruano trascendió que dos exuberantes y misteriosas mujeres lo acompañaban mientras se escondía en el Ecuador sólo tras los barrotes de una celda la vida de cara cortada estaría a salvo la policía habría determinado que la cabeza de Gerald Europeza López tenía precio y valía nada menos que 60 mil dólares en el mundo de la mafia su más grande enemigo Caracol había enviado a sus gatilleros a Máncora para dar el gran golpe ellos sabían que Tony Montana había estado escondido en una vivienda de esa ciudad durante aproximadamente dos meses sin embargo la policía los descubrió a tiempo con un arsenal de armas Caracortada no quería dejar su vida de lujos y comodidades por eso instaló su siguiente escondite en el balneario de Salinas en Ecuador allí nadie lo conocía pero su vida de playboy lo delató según fuentes policiales su presencia llamó la atención porque siempre estaba acompañado de dos exuberantes mujeres una ecuatoriana y otra cubana incluso comentan que tendrían grabaciones de sus encuentros íntimos al momento de su captura Oropesa López estaba junto a una misteriosa mujer y un niño de aproximadamente cinco años él ha señalado que se trata de una modelo ecuatoriana que no tiene nada que ver con el asunto Tony Montana intentó esconderse en una farmacia cuando fue intervenido según él solo compraba medicina para una enfermedad crónica que lo aquejaba sin embargo trascendió que lo que en realidad intentaba adquirir eran preservativos cuando los agentes vestidos de civil lo rodearon Gérald Oropesa creyó en realidad que sus enemigos lo habían encontrado él ha señalado ante las autoridades que la vida de rey que llevaba es gracias a los millonarios contratos que tenía con el estado y niega tajantemente que sea su voz la que escuchamos en las conversaciones por whatsapp con el narco italiano Sassá por lo que un fiscal ha pedido someter estos audios a un peritaje cara cortada permanecerá en un ambiente aislado durante los 18 meses que se encuentre recluido en el penal de Ancon 1 solo su familia y abogados podrán visitarlo y con los cuales podrá conversar a través de un locutorio medidas extremas para evitar algún atentado en su contra y poco a poco se irá conociendo la verdad en este caso ahora les contamos que varias horas de tensión tras varias horas de tensión vecinos lograron recuperar una vivienda de la que había sido desalojada una anciana con engaños decidieron actuar con sus propias manos para recuperar la casa de su vecina con herramientas intentaban abrir la puerta mientras los intrusos que se encontraban al interior de la casa desarrojaban todo tipo de objetos para alejarlos son vecinos de la anciana de 78 años Nicolása Fernández que denunció haber sido desalojada de su casa ubicada en San Martín de Porres por matones contratados por una amiga que la engañó tras varias horas de tensión y ante la presión cuatro hombres encapuchados abandonaron la vivienda con palos y fierros en mano la alegría se desató en los exteriores de inmediato los vecinos ingresaron todas las pertenencias de la abuelita que se encontraban en plena calle hace tres días los encapuchados habían arrojado desde las ventanas bombas caseras que en horas de la tarde explotaron sin ocasionar daños al ingresar a la vivienda también observaron que la mascota de la anciana había sido envenenada pero afortunadamente no murió aquí ya vemos que los vecinos han logrado colocar las pertenencias de la abuelita al interior del inmueble pero también se pueden observar los daños que han realizado los sujetos que estuvieron más de 24 horas al interior de esta casa miren ustedes aquí por ejemplo se ve que han roto algunas lunas y se pueden observar también que han roto las chapas de las puertas al recorrer su inmueble la abuelita no pudo ocultar su felicidad ahora me siento contenta gracias al señor señorita ayude ustedes que estoy contenta señorita ahora doña Nicolasa necesita seguridad y ayuda para que no vuelvan a desalojarla violentamente del inmueble que su hijo con retardo mental heredó de su madrina tengo miedo señorita porque esa gente no se espera nada señorita de la policía nada señorita a su amiga Blanca Davio a quien acusa de haberle robado los títulos de propiedad de la casa le pide que la deje vivir tranquila bueno es esperanzador constatar como aún funciona la solidaridad entre vecinos en este caso vamos a contarles ahora acerca de unos desconocidos que asesinaron cruelmente a un mecánico a quien estrangularon con un cable de luz en su propia vivienda su hermano hizo el hallajo no puede soportar la terrible muerte de la que fue víctima su hijo al interior de su vivienda en Huarochirí el cadáver de Nelson Beraz seguí Porto Carrero fue encontrado en una de las ambulaciones sus asesinos se ensañaron con él no solo lo estrangularon con un cable de luz sino que ataron sus piernas para que no ponga resistencia fue su propio hermano quien hizo el macabro hallazgo al ver que nadie le abría la puerta nelson beraztegui era mecánico de profesión y al parecer tenía dos pequeños hijos peritos de criminalística llegaron hasta Gigamarca para retirar el cadáver en medio del dolor de su familia sus familiares exigen que se capturen a los asesinos pues aseguran que la víctima no se metía con nadie y más de 136 mil soles falsos fueron descubiertos en una vivienda de comas estos billetes adulterados tenían cintillo de seguridad y hasta marca de agua a simple vista parecen auténticos pero solo un ojo experto podría determinar que en realidad se tratan de burdas falsificaciones de billetes peruanos más de 136 mil soles falsos fueron incautados en una vivienda de Coyique el único detenido es Máximo Santos Vilca Atencio de 60 años intervenido en el centro de Lima Santos Vilca niega que los billetes fueran de él ¿de cuánto tiempo hacían los billetes? no yo no estoy haciendo billetes a mí me han encargado la caja ¿quién es encargado? ¿tú gracias? Jorge Soto señor Jorge Soto yo trabajo en mototaxis yo no lo conozco bien él siempre me hacía servicio de taxi sin embargo según la policía este sujeto tendría antecedentes no solo por falsificación de billetes sino también por el delito contra el patrimonio ha confesado ¿no? que se dedicaba a la falsificación la función específica es hacer los acabados de estos billetes y estamos pues este logrado identificar la imprenta donde fabricaban estos billetes para ponerlos en circulación siendo agraviados al público usuario para evitar que un billete falso caiga en sus manos el banco central de reserva ha iniciado una campaña que consta de tres pasos toca, mira y gira cuando le decimos a la población que toque es que sienta la textura especial del billete auténtico que es de algodón y luego ver la tinta que cambia de color de fucsia a verde el detenido será puesto a disposición del ministerio público en las próximas horas vamos a hacer una pausa pero al volver les contamos de gran indignación por bullying del que fue víctima en escolar el propio día de su cumpleaños además un divertido informe Adolfo Bolívar pone a prueba el conocimiento de los limeños y los resultados los dejarán con la boca abierta volvemos ATV Noticias